¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo mandan a cocinar y a lavar toda la loza Y la mujer acostada porque dicen que es celosa Pobre mi amigo tan tonto y que mujer tan celosa Ella está pensando en nosotros y mi amigo lavando losa Pobre mi amigo tan tonto y que mujer tan celosa Ella está pensando en nosotros y mi amigo lavando losa ¡Ay! ¡Cómo goza esa guitarra compadre! ¡Pero por qué lava tanta losa amigo Arturo! ¡Ay si son una tachita nomás compadre! ¡Ay hombre! El vecino de mi amigo me ha contado muchas cosas Que él entra por la ventana y mi amigo lavando losa El vecino de mi amigo me ha contado muchas cosas Que él entra por la ventana y mi amigo lavando losa Pobre mi amigo tan tonto y que mujer tan celosa Ella está pensando en nosotros y que mujer tan celosa Ella está pensando en nosotros y mi amigo lavando losa Y lo vamos cantando y bailando ¡Riscura! ¡Riscura! El ritmo de los rateros Y los villanos del sur papaditos ¡Perojito! Y se unen para ti, lo nuevo de lo nuevo Porque somos rateros del amor Y los villanos de su compadre Y como lo canta Arturo Hoy le vamos a cantar a un amigo de colina Que lo manda a la mujer y se pasa en la cocina